Si quieres que tu fiesta sea todo un éxito, entonces llama a los profesionales. Sonido Milenio. Profesionalismo, talento y mucha experiencia. Un solo concepto. Sonido Milenio. 678-949-3934. Audio, iluminación y video. Y lo más importante, maestro de ceremonia 100% profesional. Ahora te ofrecemos dos paquetes. Paquete número uno, sonido, luces, pantallas de video, maestro de ceremonia y la grabación de tu video. Además la transmisión en vivo de tu fiesta. Paquete número dos, lo mismo antes mencionado, pero incluye una pista luminosa. Aparta tu fiesta. 678-949-3934. Síguenos en Facebook, Sonido Milenio Atlanta. YouTube, Sonido Milenio Atlanta. La distancia es muy mala. Aquí solo estoy, y dime qué piensas tú. Conforme a una llamada, o a veces mirarte por este Facebook. Maldita residencia, la que te lleva para el norte. Hoy tú te vas solita, y yo me quedo aquí entonces. Maldita residencia, la que se opuso en mi destino. Maldita residencia, la que se opuso en mi destino. en tu boca, yo canté tu valleta aquí en Fukuoka, tu valleta en Fukuoka, y un atarrecer pintó de cambas el cielo, caminé a la playa de Momochi mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma, aquí me enseñó, arigato gozaimas, yo canté tu valleta aquí en Fukuoka, y se me está dando mucho. El sexyEuro Romanticamente, los toros van. Me dirás Más allá Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe El amor locamente es como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separarán Como dice, se la sabe Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Hoy no más No me importa Creeré Lo que digas Tú Vivaré Público de Atlanta, Georgia Si lo curas Tú Apriétame, mamá Como a Dios mismo Ay, mamá Te estoy drogando Tú eres mi vida No me abandoné Yo lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Déjame No me importa Creeré Lo que digas Tú Te olvidaré Yo no te he visto con él Si lo juras Tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Te estoy drogando Tú eres mi vida No me abandoné Yo lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Váyate a mi mamá No me importa Creeré Lo que digas Tú Te olvidaré Yo no te he visto con él Si lo juras Tú No me importa Lo que digas No me importa